¿En qué consiste esta demanda de inconstitucionalidad, estimados colegas? En que a juicio de la Administración, dicha estampilla que debe ser reglamentada por este Consejo, hay un proyecto de acuerdo radicado y firmado por buena parte de los concejales de la ciudad, tiene como destino su recaudo a financiar infraestructura de la Universidad Distrital y a financiar infraestructura de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. La Administración considera inconstitucional que ese recaudo tenga como destino financiar infraestructura de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. No puedo calificarlo de otra manera, pero me parece una actitud absolutamente mezquina y poco sensible con la educación pública superior que se oferta en la ciudad de Bogotá, señor Senador de la República. La Sede de Bogotá de la Universidad Nacional es una institución pública superior, no solo de la nación, sino también de Bogotá. Esta estampilla no va a financiar infraestructura de la Universidad Nacional en sitios distintos a Bogotá. Tiene como destino que el 30% del recaudo ayude a financiar una infraestructura, está presentando serios rasgos de deterioro en el año 2014. Este Consejo de Bogotá, en cumplimiento de una ley de la República, aprobó un proyecto de acuerdo por iniciativa del colega Celio Nieves para una estampilla con destino a financiar la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional, que también recibe un alto porcentaje de estudiantes provenientes de los colegios públicos de la capital de la República. Es una actitud, repito, mezquina, es una actitud contraria a la realidad, es una actitud contraria a la tradición de este Consejo, que en el caso de la Universidad Pedagógica, reglamentó una estampilla proveniente de una ley de la República con destino a mejorar las condiciones de infraestructura para la educación pública superior de Bogotá. El derecho a la educación pública superior de los jóvenes de Bogotá no se puede pisotear y se debe respetar.